Quiero compartirte una historia de algo que me sucedió recientemente. Es una lección que aprendí de la manera difícil y creo que puede ayudarnos a todos en nuestra barbería. Hace unos meses me compré esta rasuradora porque la vi en internet y me pareció una opción económica a las herramientas. ¿Y cuál fue mi sorpresa al utilizar esta herramienta? Al principio parecía que era la solución a comprarme una buena rasuradora, pero el problema vino cuando empecé a trabajar con ella. Y es que con solo prenderla, mira, te darás cuenta que no funciona. ¿Crees que con esto podría realizar mi trabajo de forma correcta? Y entonces, ¿qué terminó pasando? Pues terminó pasando que por codo y por querer tomar un camino sencillo, obtuve algo que me estaba causando problemas. Problemas con mi trabajo, problemas de estrés y problemas de dinero sobre todo. Y es que a veces podríamos sentir la tentación, porque es una tentación, de comprar o adquirir herramientas o productos económicos porque lo vemos como una salida muy fácil o como el camino ideal a seguir. O inclusive se puede traducir en cuando tú estás realizando un trabajo, pero te quieres saltar un paso para ser más rápido. ¿Crees que eso de verdad te va a beneficiar? Pues déjame decirte la realidad. La realidad es que no te va a beneficiar en nada. Tomarse el tiempo para hacer las cosas bien por primera vez puede parecer costoso y difícil. Pero esto nos ahorrará muchos problemas a largo plazo. Así que tomemos orgullo de nuestro trabajo y las cosas que hacemos y hagamos las cosas bien desde el inicio. Obviamente tuve que cambiar mi herramienta y es algo muy diferente utilizar esto. Esto en mis clientes a esto que parecía la mejor solución.